Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a recrear el maquillaje de Irina Shike. Así que si os apetece verlo, comenzamos. Se trata de un maquillaje fácil de realizar, que lo que busca es destacar nuestras propias facciones y que evita la sobrecarga de maquillaje. Estoy comenzando poniendo la base, estoy utilizando en este caso la infalible de L'Oreal y la estoy difuminando con una esponjita, que he humedecido previamente. Ahora vamos a aplicar una sombra del mismo color que nuestro párpado, para sellarlo y así ensa más fácil la difuminación. Yo ya he realizado el maquillaje del primer ojo, para que veáis un poquito el resultado y ahora comenzamos con el siguiente. La sombra utilizada, o la primera sombra utilizada, es una sombra de Astor, de un color verdoso, perlado, muy bajito, que va a darle una gran luminosidad al ojo. El maquillaje del ojo es muy simple, pero que busca iluminar nuestro propio color del ojo y destacarlo, pero de forma muy sutil, sin oscurecerlo demasiado. Y el truco fundamental de este maquillaje es que la sombra, como veis, no solo la vamos a aplicar en la cuenca, sino que la vamos a elevar un poquito más y vamos a dar la impresión de un ojo como más grande. Como veis, eso es lo que estamos haciendo ahora. Quiero destacar también una idea de que con este maquillaje no nos vamos a parecer a Irina Shike, sino que lo único que estamos haciendo es recreando su maquillaje. Ahora vamos a aplicar una sombra en color gris, gris claro, perlado también, encima de la primera sombra, para oscurecerla un poquito más, pero seguir con ese brillo que ya es el que queremos mantener. A pesar de que estamos utilizando unas sombras perladas todas, quiero iluminarla aún más. Entonces he puesto iluminador, yo utilizo el Meri Illuminizer, pero podéis utilizar el que queráis, y lo estoy aplicando encima de las dos sombras previas. Ahora utilizaremos un pincel para difuminar los tres colores, para que así se mezclen y sea un único color, y que no haya ningún tipo de corte entre los tres. Con esta misma brochita vamos a coger un poquito de sombra marrón para la línea de transición, que como veis es un poquito más alta de lo normal. Ahora utilizaremos un lápiz de Benefit en color nude para perfilar y marcar el arco de la ceja, que creo que es fundamental, es un toque más de luz a nuestro rostro. Y lo vamos a difuminar con la brochita. El delineado en este maquillaje no es muy importante. Como hemos dicho, queremos iluminar y no queremos un ojo muy oscuro. Entonces creo que la mejor opción es coger un lápiz de ojo cremoso negro y utilizar una brochita, coger producto de este lápiz y aplicarlo. Así no es un eyeliner como tal y no es tan oscuro, no se quedaría tan oscuro el ojo. De esta forma estamos cogiendo un poquito, como hemos dicho, de producto de nuestro lápiz de ojo y lo vamos aplicando con cuidadito, haciendo una línea delgadita. Pintaremos la línea de agua del mismo color negro y vamos a difuminar un poco la línea inferior con un color marrón cobrizo. Realizamos nuestras pestañas y en este maquillaje es fundamental las pestañas postizas. Así que utilizaremos un pegamento para pestañas. Yo lo compré en Sephora y lo aplicamos. No he grabado como he puesto las pestañas postizas porque se tarda un ratillo y creo que es un poquito aburrido de ver, la verdad. Pero si queréis verlo, pues me podéis escribir y yo lo hago. Ahora vamos a continuar con el rostro. Estoy aplicando el corrector. Este es mi corrector favorito, el de Maybelline. Y lo estoy aplicando en estas zonas que son las zonas que quiero iluminar y corregir. Y todo eso lo vamos a difuminar con una esponjita que he humedecido y estoy quitando un poquito, siempre quito un poquito el exceso de agua y ahora empiezo a difuminar. La corrección sí es muy importante en este maquillaje. No tanto el contorno, pero la iluminación sí que lo es. Ahora vamos a sellarlo todo con unos polvos translúcidos y voy a realizar ese efecto horneado que ya os he hablado en el vídeo previo. Y vamos a hacerlo un poquito también aquí. Si queréis podéis pasar a ver el vídeo si no sabéis de qué os estoy hablando de lo del efecto horneado. Aquí os lo voy a dejar para que lo podáis ver. Pasamos al contorno. El contorno en este maquillaje no es muy importante. Lo vamos a aplicar solo en la nariz y un poquito en la zona del pómulo, pero muy poquito. Todo ahora lo vamos a difuminar con esta brocha tupida. Y el producto fundamental que creo que le viene genial a este maquillaje es este bronceador, colorete, iluminador de NYX que la verdad que me encanta y lo he hecho utilizando todo el verano. Lo vamos a aplicar en la zona del contorno y lo vamos a elevar un poquito. Zona de contorno, colorete y también en la frente y en la nariz también lo vamos a aplicar un poquito. Creo que le viene muy bien y es un color muy similar al que utiliza la modelo. Ahora estamos retirando el exceso de polvo suelto que pusimos al principio y lo estamos retirando con esta brochita suelta. Vamos a aplicar ahora el colorete y va a ser un tono coral con un poquito de brillito que le va a venir genial a este maquillaje. Y comenzamos con la iluminación. He decidido utilizar este producto que es nuevo para mí que lo he comprado hace muy poquito es de Kiko y es un stick de iluminación y la verdad que me ha sorprendido gratamente. Lo estoy aplicando en la parte superior de los pómulos y en la parte superior también de la nariz. Y lo vamos a difuminar con nuestro propio dedo. Después lo voy a sellar y reforzar con el Mer Illuminizer que es mi iluminador favorito. Ahora vamos a seguir con los labios y vamos a utilizar un perfilador de nuestro mismo color que el labio. Estoy utilizando el de Mass Factor y tras perfilarlo voy a difuminarlo con mis propios dedos para que parezca que mis labios tienen ese color fito de forma natural. Ahora voy a utilizar un pintalabio de un tono clarito este es de Wet n' Wild y lo voy a aplicar en la zona interna del labio superior e inferior para que nos dé la sensación de unos labios más gorditos, más carnosos y así en podernos asemejar un poquito ya digo, un poquito a los labios de Irina Shike porque tiene ella unos labios espectaculares. El efecto de los labios en el maquillaje de la modelo es un efecto de iluminación de brillo pero no de tipo gloss sino un brillo mate es un poco raro de explicar entonces yo creo que lo ideal sería utilizar un iluminador ya sea el que tengáis para dar ese brillo. Ahora como he indicado antes lo que queremos es que nuestros labios parezcan más gorditos así que vamos a utilizar una brochita finita y un bronceador y lo vamos a aplicar en la parte inferior del labio y las zonas laterales del labio superior. Con esta técnica lo que vamos a conseguir es que se nos vean unos labios con un mayor volumen y que parezcan un poquito más grandes de lo que lo tenemos en realidad. Hay que tener cuidado con la zona lateral del labio superior que no hay que dejar demasiada sombra ahí. Y ahora vamos a aplicar con una brochita un poquito de iluminación en la zona alta del labio superior para crear esa zona de iluminación. Pues este es el resultado final espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante y espero también que lo podáis recrear en casa. Así que si os ha gustado le podéis dar a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande.